A finales de 1942, exactamente por estos días, se libraba en el Pacífico la Batalla de Guadalcanal, una de las batallas más fuertes y decisivas de la llamada Guerra del Pacífico, que se desató cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre del año 41. Y los Estados Unidos organizaron una nueva armada con una capacidad de producción infinita, pero eso no suponía también la capacidad para entrenar unas fuerzas de mar que se opusieran a los japoneses, que eran muy fuertes, grandes marinos, grandes conocedores de todos los secretos del mar. Y había una isla, la isla de Guadalcanal, que era estratégicamente decisiva en el curso de la guerra y que los japoneses estaban dispuestos a defender a toda costa. Y ahí se libra la batalla de Guadalcanal, que termina finalmente con un triunfo de los aliados y con el retiro de los japoneses de la isla de Guadalcanal. Pero en el entretanto, cuántas acciones de guerra y cuántas pérdidas. Por ejemplo, Tanaka, que era el gran héroe de la armada japonesa, fue herido y herido de muerte porque tuvo que ser retirada del área de combate y después llegó al Japón y allá falleció. Lo reemplazó otro grande de la armada, el contraalmirante Koyanagi, que llegó a la conclusión a la que había llegado Tanaka mucho tiempo atrás. Había dicho, señores, Guadalcanal no es posible mantener, Guadalcanal hay que entregarlo, tenemos que hacer una evacuación ordenada de Guadalcanal, eso está perdido. Los mandos militares del Japón y de la armada japonesa no estaban por dar su brazo a torcer, dieron la orden de continuar el combate, un combate que fue muy duro para los americanos también, que perdieron a algunos de sus almirantes más distinguidos, como Callaghan, por ejemplo, que fue muerto en una de las acciones más decisivas, donde los barcos estadounidenses tuvieron gravísimas pérdidas, también los canadienses, perdón, los japoneses, también fue la primera vez que el Japón perdió uno de sus portaaviones, perdieron acorazados, las pérdidas fueron inmensas y la batalla era incierta y finalmente, finalmente, para sorpresa de todos los japoneses, evacuaron Guadalcanal. Fue un triunfo final de la armada norteamericana con grandes costos, grandes costos como por ejemplo el buque San Francisco, uno de los más importantes, o el crucero Atlanta, que quedaron vueltos pedazos, otros remolcados en el San Francisco, las superestructuras estaban reducidas a chatarra, el Junot, en francés no sabemos por qué, se mantenía a flote con dificultad, el Steril, el Ovanon y el Fletcher, se alejaron guiados por el buque Elena, la batalla del Cuadalcanal, una de las batallas más duras en el Pacífico, que terminó finalmente con la posesión de los Estados Unidos de una isla estratégica, con la derrota de los japoneses, y ese sería, sin duda, el principio del fin en la gran batalla por el Pacífico. Recuerden que las batallas de la Segunda Guerra Mundial se libraban en Europa, que Hitler y Mussolini eran los que formaban parte de ese eje al que entró Japón, sobre todo cuando atacó finalmente a Pearl Harbor, y obligó a los Estados Unidos a entrar a una guerra en el Pacífico que no tenían proyectada, lo de Pearl Harbor fue una historia supremamente triste porque los americanos nunca pensaron, nunca se imaginaron que los japoneses pudieran llegar hasta allá y pudieran destruir su flota como efectivamente la destruyeron. Guadalcanal, en días como hoy, exactamente 15 de noviembre, se estaba desarrollando en una de sus fases más decisivas. Esto terminaría a comienzos del año siguiente, en 1943, entre enero y febrero, cuando ya lograron los japoneses la evacuación total de la isla y el dominio de los americanos de ese territorio fundamental que Tanaka había propuesto evacuar mucho tiempo atrás en orden y sin tan grandes pérdidas. La batalla de Guadalcanal la estamos recordando porque tenía aspectos decisivos en este noviembre, pero en el año de 1942.